Son heridas de guerra, pues, y como tú sabes, somos lo que somos. ¿De enfrentamiento con uno de otra pandilla? Sí, sí, sí. Una tensión la vi, pues, porque cuando me dio eso, me agarraron como entre seis. He visto que habla casi con orgullo de las heridas de guerra, de las heridas de... ¿Y qué más puedo decir? No puedo venir y decir, no, no, no. Si me tocó, pues me tocó, pues, gracias a Dios no me mataron en ese momento, pues, aquí estoy vivo contándote el cuento. Empiezan a meter los bidones. Aguardan hambrientos su porción. No hay comida suficiente para todos. La población reclusa multiplica por cinco la capacidad de la cárcel. Vemos cómo están los presos esperando, ansiosos, prácticamente, la comida. Nos aventuramos a entrar hasta el fondo. El español no dura. Quiere que lo grabemos todo. Que enseñemos al mundo lo que él considera una bomba de relojería. Vemos que no hay un solo espacio, o sea, no hay un solo hueco. Esto está absolutamente atestado. O sea, viven en unas condiciones absolutamente infrahumanas. El olor es un olor muy fuerte, es un olor como a azufre, como a amoníaco en algunas ocasiones. Vamos a buscarnos un hueco. Es imposible, o sea, no nos podemos buscar un hueco para situarnos, para ver cómo es la reproducción de la comida, porque realmente es imposible, no hay un solo hueco.